Yo quiero saber hasta qué punto la ciencia puede aportar ciencia empírica al mundo emocional. ¿Sabes? Una cosa que me fastidia mucho es que cuando estamos hablando, o te habla la gente general, de, jo, es que la ciencia no puede llegar a todo. Por ejemplo, la ciencia nunca va a explicar el amor. Y yo digo, jo, pues no paran de hacerlo. No paran de hacerlo. De hecho, hay un estudio muy curioso con oxitocina, que siempre se dice que es la droga del amor, porque es el neurotransmisor que está involucrado en el enamoramiento y demás, con oxitocina inhalada, que simplemente espolvoreaban en el aire, y eso generaba en unos experimentos controlados más confianza a la hora de comprar. Sabemos, por otro lado, a través de los estudios neurocientíficos, que hay zonas específicas que se activan en el cortejo, en el enamoramiento, el odio también. Es decir, las emociones están siendo estudiadas en todos los órdenes. Su sustrato fisiológico, tanto anatómico como químico, y cada vez se sabe más, y realmente hay mucho que la ciencia está aportando a la comprensión de las emociones. Posiblemente no lo sepamos todos, pero estudiarlo… Sí, y algunas de esas experiencias son controvertidas todavía, pero desde luego la cosa va avanzando y aporta un montón. No tendrás oxitocina, ¿eh? Habrá que hacer algo. Habrá que hacer algo.